El Grupo de Chicos BTS está en el centro de los rumores sobre una visita a un establecimiento de entretenimiento relacionado con un escándalo de drogas y su agencia ha anunciado una respuesta legal. Vamos a profundizar en esta noticia. El 28 de octubre, un representante de HYB, La Empresa Matrias, de Big Hit Music que representa a BTS, declaro a star news, los rumores que circulan sobre la visita de nuestros artistas a un lugar específico son, totalmente infindados. Continuarán, HYB adopta una postura de, cero tolerancia haitia la difusión de información falsa y la difamación, y, esta tomando majitas legales tanto en el ambito civil como penal. HYB, Enfetizo, ya hemos tomado acciones legales contra algunos rumores, infindados sobre nuestros artistas, y hermos responsables a aquellos que, continuan defundiendo falsa dates. Actualmente, el mundo del, entretenimiento está siendo secundado por acusaciones de consumo de drogas contra, el actor Lee Sungkyun y el cantante G-Dragon. En medio de esto, rumores, infindados se han esparcido a través de comunidades en línea y YouTube, allegando, que BTS visita el establecimiento de entretenimiento asociado con Lee. Sunkyun y G-Dragon. En respuesta, HYB ha negado estos rumores y esta tomando, majitas legales, soes to do por hoy. Si les gustó este video, dan o like, suscribans y activan las notificaciones. Gracias y hasta luego.